Según informes noticieros, dos hombres fueron arrestados en Bakersfield, California en posesión de diversas drogas. Eric Gutiérrez, de 18, Orlando García, de 25 años, fueron detenidos luego de que sheriffs catearan la casa en la cual se encontraban. Dentro del inmueble encontraron 38 libras de cocaína, 2 libras y media de heroína metanfetamina y pastillas tipo M30 cuales contenían fentanilo. También tenían en su posesión varias armas y dinero en efectivo. Lo que alarmó a las autoridades estadounidenses fue el chaleco antibalas con las iniciales del CJNG, ya que este grupo de delincuencia con sede en Jalisco, México, se reconoce por su uso de violencia extrema contra sus enemigos. Todavía se desconoce si los detenidos en verdad pertenecen a este grupo o si usaban el chaleco para perpetrar robos de droga a otras bandas de traficantes en Bakersfield, California.